Hola que tal mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal Profe Michel Toys El día de hoy vamos a buscar figuras de sección coleccionables o Hot Wheels al Tenguis de los jueves aquí en Joaquín Sacatec Si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte para que nos acompañes a las demás casillas así es que vamos a ver que nos encontramos el día de hoy Pues bien amigos, son las 7 de la mañana que estamos aquí y vamos a empezar a caminar a ver que se deja ver Y pues ahí lo que vaya saliendo se lo doy mostrando Buenos días Buenos días ¿Cómo tiene esta? Esa Unos 35 por la vez Unas cuartitas Ahora le ¿Qué te matas? No, mi hijo ¿Es el único carrito que trae? De estos así Sí, pues Bueno Está bien Pues bien amigos, ya se empieza a ver un poquito más de movimiento de puestos de gente Y ya salió la primera camioneta, es de la marca Maisto Pero pues se le abren las puertas, vamos a seguir caminando a ver que más se le dan por ejemplo aquí hay Ropa Y les llevamos a seguir caminando a ver que más nos encontramos por acá, aquí están las monitas Y este, este es el 100-130 Buenos días Buenos días Buenos días Bien amigos, ahí estaban unas muñequillas, pero pues dejen que se acomoden bien Yoli, buenos días Y les digo, vamos a caminar a ver que más sale, ven aquí por ejemplo con Yoli A ver que trae aquí este juguetillo nuevo Nos vemos ¿Esta como lo tiene? Ahí está, pues 80 Sí Gracias, ahí estamos Pues bueno, pues ahí agarramos unas cosillas Pero les digo, vamos a seguir caminando Porque pues como ven, apenas están Apenas están sacando la mercancía Están instalando los puestos Es que vamos a seguir caminándole Si sale algo interesante, pues se los muestro, amigos Claro que sí, ya se la saben Así que caminemos Vean, acá hay algunos juguetillos y peluchillos Vamos a ver qué interesante nos encontramos Aquí Pues bien, ya le dimos la Buenos días Buenos días La primera vuelta Y les digo Esto es cuestión de darles vueltas Porque se ponen en un puesto Y acá no están instalando otro Ya se puso uno Uno ya sacaron las cosas Así es que La cuestión es esa Estarle dando Vueltecillas A lo que hace el tianguis Así es que Vamos a buscarle Aquí varios monitos Pero no se ve nada de De carritos Aquí está el Porche Dijían que era de marca Aquí lo identificábamos Por la numeración Esta que trae aquí El D65 Y vamos a seguir Vamos a ver qué más nos encontramos Por aquí En carritos nos ha salido lo que es Este Porsche Les digo Son marcas Está pesadito y todo Pero pues son buenas marcas Pero a mí no me Llaman la atención Y me agradan Como ven Nos lo llevamos O lo dejamos También está este otro Pero pues este ya está Incompleto también De aquí Del toldo Vamos a seguir buscando Amigos Está chido Pero ya le falta Y el control ¿No trae el control? No Está bonito El color Todo Monsters no Trae ¿Verdad? No Las tengo sin pies Nada más que las ha querido Te mejor trae con pies Porque si las traigo sin pies Y traigo varias Sin pies Y tengo Que le lleven Que metan a luego Las patitas Sí 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 Para No Así que chiste Detrás Unos carritos A 10 pesos A 10 pesos Los carritos Son a 10 O 3 por 20 Sí Bien amigos Estas vimos estas La Molineo Ferrari Y la troquita De la marca Maestro También ya están buscando Allá Le llevan una La dejaron Pero bien Aquí nos llevamos Estas 3 Lamborghini Ferrari Y esta troquita Así que Bueno amigos Pues Déjenme Les muestro Lo que agarré ahí Aquí se ven Poquitos más juguetillas Ahí donde están los niños Pero déjenme Les muestro Este es un Ferrari Ferrari 575 GTO Ya están Malas condiciones Pero pues Por 10 pesitos Y Lamborghini Lamborghinis casi No me agradan Pero quiero que chequen El color De De este Color Acqua Color Menta No sé Qué color Sea Es un Lamborghini Murciélago También Este sí Está muy bonito Para que vean Este sí me Me agradó Este sí se va a quedar En la Colección Porque ven que Ahí me topo algunos Y no los agarro Pero pues este sí Sí me gustó Vean Ahí están los niños Con los juguetes También Pero pues creo que Ya no Se ve nada Así que vamos a seguir Caminando Para Buscarle Ya se ve más Movimiento Aquí en este puestecito Y acá fue donde Encontramos el Ferrari Lamborghini Ahí hay más Munillos Por eso ahí están Arrimándose Las dueñoras Vean Para que vean Que no les Miento Ahí fue donde Conseguimos el Ferrari Y el Lamborghini Y pues vamos a seguir Caminando Porque así se ve Más Más cosillas Que van llegando Vean Un de pul ¿Cómo este? Sí Siempre ¿Cuánto? Siempre Es 14 Nuevecita No se ha usado Gracias Cada uno Dame 50 por los dos Te los iba a dar a 30 O sea No tiene caso ¿50 por los dos? Sí Llévate uno No tiene caso Como ven amigos Estos carritos Autos clásicos A 25 pesos Cada uno Que viene siendo Así que Un dólar Más o menos Se ven enteros No se Se ven incompletos Desconozco la marca Pero también Este es metal Este si es plástico El body Pero la base Si es metal Esta es una escala Un poquito Más grande Pero pues Se la hicieron Interesantes Como ven Nos las llevamos Ahí los dejamos Creo que las vamos a llevar Amigos Se me hicieron Bonitos Parecidos A estilo Los de la Coca-Cola Pero pues Un poco más Más grande Como ven amigos Estas piezas Les digo que Poco a poco Van saliendo Algunas pisecillas Bueno Estos puestos Hace rato No estaban Así que vamos a ver Que Que se ve Por estos lados Vean Acá hay Juguetitos También Más carritos Vamos a Buscarle A ver Que más Se ve por aquí Les dejo Un paneo Para que ustedes Se den una idea Pero creo que Que nada Aquí fue El RTL La semana pasada El de San Bigotes Pero pues Les digo Aquí ahorita No se ve Ahora sí que Nada Vamos a seguir buscando Si son Diferentes Ferrari F40 Matchbox Como ven Es pintura Spectra Flame Este se va Y el que me llamó La atención También fue Este Luchador Monos Lucha A ver si alcanza No enfoca No enfoca Pero pues es De la lucha libre Este Este luchador Vean También fue Que me llamó La atención Pues por el arte De la lucha libre Como ven Y pues ahí hay Varios también Vean Este Mosquetune Hay varios Hay varios Dice el señor Que llegamos tarde ¿Verdad señor? Llegamos tarde Camaro También Pero pues ahorita A ver que nos llevamos De aquí Se están calando bien Sí Se están calando bien Es que está Haciendo Los casineros Hoy se entretene Ya está Puso su coa Para Todas las mochilillas Ahí en las cajas Que se encuentran No voy a hacerle Porque ya tienen Un instalado Tierra ¿Qué tiene este? Cinco Con cuidado El cruzal Aquí está Muy bien amigos Ahí salió Este bochito Y también Esta camioneta Lamentablemente La camioneta Ya está Trae las llantas Chaica No se si se alcanza A observar Y debe estar Mordidas Pero vean Muy bonita La camioneta Ahí se alcanza A ver mejor El detalle De las llantas Están chiquecillas Las llantillas Vamos a Tratar de arreglar Pues bien mis amigos Muchas gracias Por acompañarnos A este recorrido En el tianguis De Ojo Caliente Zacatecas Si se pudieron percatar Pues lamentablemente Ya habíamos Llegado En unas ocasiones Algunos puestos Ya tarde Donde ya estaban Algunas cosillas Escogido Pero pues aún así Nos trajimos Buenas piezas Y quiero comenzar Con este luchador De la WWE Llamada Scott Steiner Pues si no saben O si son nuevos En el canal Yo soy amante De las figuras De luchadores Y pues aquí salió Este Scott Steiner De la marca Jack's Pacific En el año De 2003 De la serie Llamada Rootless Aggression Aquí está Este Scott Steiner Muy bonita pieza Ahora si vamos A pasar con los Castings Pues bien amigos Comenzamos Con lo que es Este Porsche 903 Turbo De la marca Silmex Esto lo logramos Identificar Gracias a que Hay un suscriptor Nuestro amigo Kay Dashzone Nos pasó este tip Que todos los Silmex Vienen con el Número Con la letra D Perdón Y enseguida Una numeración Estas Estas Piezas Aparentemente Son de los años 70 No estoy muy muy seguro Pero pues a lo que sé Es un Porsche 935 Turbo De la marca Silmex Vamos a dejarlo Que gire un rato Para que lo aprecie Continuamos Con lo que es Este bitle Aparentemente De la serie De taximanías De la ciudad De México Ven que bonito El color Hay sus detallitos De la parte delantera De lo que son Los faros Y en la parte trasera Pues lamentablemente No Solo en el relieve También vamos a dejarlo Que gire un poquitín Para que lo logren Apreciar Más a detalle Continuamos Con este 97 Corvette Este fue diseñado Por Dave Weiss Y producido En el año De 1997 A la actualidad Esta es una variante Del 2003 Este se nos hizo Interesante Porque Ahí en ese puestecito Pues había una señora Que había piñado Todo Juguetes Monas Figuras De todo De todo A carritos También se llevó varios Y este fue el único Que dejó Porque no lo vio Y pues a nosotros Se nos hizo interesante Prácticamente Están Perfectas condiciones Vean No tiene ningún detalle De pintura En la parte trasera Pues los detalles Nada más Pues le faltó Lo que ahora Si creo que fue La placa Y en la parte delantera Pues también Lo que son los faros Pero pues muy Muy bonita pieza Este bonito Corvette Vamos a dejarlo También Que gire Otro rato Continuamos con este bonito Lamborghini Murciélago En su color azul agua Así bien especificado Este Ustedes lo ven Un poco más azul Y acá en En mis manos Yo lo veo Un tono más verdoso Por eso que este Es un color azul agua Y así bien especificado Que es este color Este fue diseñado Por Phil Rittman Y producido En el año Del 2003 A la actualidad Salió uno En el 2011 En un 5 pack De exóticos Este bonito Lamborghini Murciélago Vean ahí Sus detalles En la parte trasera Lo que son Las placas La placa también Y la marca De Lamborghini Al igual que En la parte delantera Pues lo que son Sus faros Y su logo Muy muy bonita Pieza Damos paso A lo que es Esta bonita Camioneta Comando Esta fue diseñada Por Larry Wood Y producida En el año Del 97 Al 2001 Y si mis amigos Aquí la que tenemos Es la primera edición Lamentablemente Pues las llantas No están En las mejores condiciones Vean Está un poco Cheque Y pues aquí En la parte frontal Pues se puede Apreciar un poco más Los detalles Del casting Pues se entienden Pues porque Son prácticamente Ya más de 20 años Y pues Aquí el detallito De las llantas Muy 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 Mualas condiciones Vamos a ver Si las podemos Arreglar O si no Pues les ponemos Unas gomas A esta bonita Camioneta Comando Y hablando De camionetas También nos encontramos Lo que es esta De la marca Maisto Con colaboración Con Tonka Como Sabemos Pues la marca Maisto La mayoría De sus castings Son de Body plástico Y esta Al ser Tonka No sé si se alcanza A apreciar En la parte De la base Que dice Maisto Tonka 1998 Hasbro Pues el body Es Metal Inclusive Pues ya está Lo despintadito Pero pues Está muy muy Bonita Esta camioneta La verdad La verdad No encontré Mucha información Sobre ella Solo sé Que está Muy bonita Con ese color Amarillo Mostaza Muy muy Bonita Que la hace ver Preciosa Dejarla que gire También Esta bonita Camioneta Continuamos Continuamos Con algunos Ferraris Y en esta ocasión Es este Ferrari 575 GTC De la marca Hot Wheels Este fue diseñado Por Mark Jones Y producido En el año Del 2005 Al 2011 Precisamente En este año Fue que salió En un 5 pack Y pues Lamentablemente No está En las mejores Condiciones Pero pues Está En condiciones Buenas A pesar de No ser Las mejores Continuamos Con una De mis Piedos Favoritas Que nos Encontramos En esta Cacería Y es Nada más Y nada menos Que este Bonito Ferrari F40 De la marca Matchbox Voy a apreciar Pues aquí En la parte De la base Nos dice Que es una Escala 159 Y este Fue Producido En el año Del 88 Al 2000 Este Que tenemos Aquí Es una Variante Que sale Que sale En el año Del 95 En un 5 Pack Pero pues Aquí Lo peculiar De este Es la pintura Tipo Spectra Flame En color Cereza O rojizo Que nos Que nos Gusto Mucho Vamos A dejarlo Que gire Más Para que Lo aprecien Más Adelante Continuamos Con otras Piezas Algo Peculiares De estas No se Mucho No tengo Información Suficiente Pero Lo que Encontré Y lo que Investigue Son de la Marca Reader Diges Collector Este Aparentemente Pues son Una colección De varias Piezas Y A la Información Que encontré Y en la Imagen Que me Baso Son de Los años Noventas En este Que tenemos Aquí Es un Repartidor De periódico Del New York Times Pues muy Muy bonito Casting Este es Emicio Interesante Porque La base Es metal Y el Cuerpo En plástico Muy Muy Bonitas Piezas Que conseguimos El día De hoy Y pues Nos costaron 25 pesos Cada una Que viene Siendo Aproximadamente Un poco Más de Un dólar Como ven Amigos Si tienen Alguna Información De estas Piezas Háganmelo Saber También Pues como Saben No soy Un experto En Castings Pero pues Les comparto Lo que Me voy Encontrando Y aquí Tenemos Otra Repartidora De Pan Como Podemos Observar Pues es De la Panadería Strokeman No soy Muy bueno En el Inglés Pero pues Ahí le hago El intento Vean Que bonito Casting Y pues Lo interesante De estas Piezas Es que Están Enteras Desafortunadamente A algunas Les puede Faltar Lo que Son Las Parte De 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 Los Faros O De Los Laterales Que Tienen Aquí Y pues Estas Están Enteritas Estas Piezas Como Ven Mis Amigos A mi Me Gustaron Mucho Estas Piezas Pues Bien Mis Amigos Muchas Gracias Por Acompañarnos En Esta Cacería En Este Recorrido Que Realizamos Por El Tianguis De Ojo Caliente Zacatex Pues Lamentablemente En Algunos Puestos Ya Habíamos Llegado Un Poco Tarde Y Se Llevaron Algunas Piezas Pero Pues De Todos M Nos Trajimos Alguna Que Otra Interesante Déjame Aquí Abajo En La Parte De Los Comentarios Cual Fue La Que Más Te Llamó La Atención O Alguna Información Extra De Estas Piezas Recuerden Que No Soy Un Experto En Castings Pero Pues Simplemente Les Comparto Lo Que Nos Vamos En En Nuestros Recorridos Cuidense Mis Amigos Recuerden Suscribirse Al Abajo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!